El estilo de cada uno, el DJ conoce los gustos, vamos Hoy es viernes, al rio que el fin de semana Eso, perdón, soy muy tropical, pido disculpas No, es que el DJ sabe el ritmo de cada uno Chicos, chicos, miren, Oriana, Oriana, Oriana Ahí está el ritmo de Oriana, mirá como conoce ¿Qué pasa ahí? Mirá, 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 mirá Para, para, para Creo que es el unicornio, creo que es el unicornio Es el unicornio, mirá Unicornio 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 Bienvenido, chicos, vamos a tener un programa increíble Exactamente, ya saben, hoy tenemos invitados de lujo Grandes músicos de nuestro país Así que no tienen que moverse de donde estén Tenemos sorpresas también en redes sociales Brigote Reduno en Facebook y en Instagram Pero quiero resaltar, por favor, la blusita bien cruceña de Liana González ¡Bravo! Una camita, por favor, una canción, un taquirari, lo que encuentre Bien cruceña ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! A ver, algo bien de Santa Cruz ¡Bienvenido, mis botones! ¡Bienvenido, mis botones! Hoy tenemos una tarde de lujo, chicos No se olviden que también continuamos con el juego mundialero porque estamos en pleno mundial Cada vez más cerca de los cuartos Semifinal, la final está a la vuelta de la esquina O sea, ya vamos a conocer ¡Qué partido mañana! ¡Ya se huele a copa! ¡Ya se huele! ¡Se huele a copa! ¡Huele a oro! ¡Huele a oro! ¡Huele a oro! ¡Huele a oro! Estaremos regalando dinero en efectivo Y quiero saber, Don Redesiento, ¿qué preparó para hoy viernes? Espero que sea algo bueno Algo digno de presentar hoy viernes, por favor Pero claro que sí, arrancamos el viernes con 2.000 seguidores o 2.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube ¡Bien! Un poquito tiempo, estamos ya en esta plataforma Y estamos muy felices y agradecidos con todos los bigotones que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube ¡Muy bien! Hay sorpresas por parte de Instagram Ya se dieron cuenta ustedes, quizás ya les salió que tenemos novedades Pero algunos no, pero algunos no localizaron Y si no sabes todavía, o si no le entiendes, no sabes qué es lo que se está proponiendo Instagram para ahora Te lo vamos a explicar todo, pero todo completísimo ¡Perfecto! Hoy día, Don Redes, nos traigo un bailecito que lo anime Un bailecito, a ver, yo podría bailar una cumbia contigo ¿Una cumbia conmigo? ¿Qué canción sería esa? No, es el tema Ah, ok, ok Así se llama la canción de Azul Azul ¡Más bulla! ¡No sabe! Quiero bailar No, es cumbia lenta ¡Ah, es cierto! Yo no sé ¿Tiene una cumbia por ahí, señor? Puede ser esa Realizador Ahí está ¡Qué buen viernes, oye! Mirá, se nota que en viernes Mirá, lo que baila Redes Mirá, con elegancia ¡Américo! ¡A morir! Ahí está El Influencer Mirá, y canta, y canta Mirá, y canta, y canta Tú sabes que soy un bailecito Lo felicito Quiero felicitar a Don Redes Porque hoy lanzó una buena noticia Estamos creciendo en el canal de YouTube Sí Pero le pregunto Está bueno que suba videos del programa Pero creo que todavía no hay un YouTuber como tal, ¿no? En nuestro canal de YouTube ¿Por qué? No se anima a ninguno de los bigotones A ser YouTuber en el canal de Bigote YouTuber la oportunidad una vez, pero no YouTube viendo también eso Oye, esta podría ser la oportunidad de Ian ¡Ay, es cierto! YouTube viendo también eso, pero no me animé YouTuber pensándolo, pero no sé Ay, por favor De hecho, Ian tiene que hacer algo en Instagram ¿En Instagram, sí? ¿Por qué? Sí Porque te decimos que lo hagan Ah, ya está bien Ahora nos toca buscar a alguien para hacer YouTube Claro Yo voy a hacer algo en Instagram ¿Y por qué no alguien del público? Ah Justo estaba pensando eso Si tú crees que tienes un talento muy bueno Contáctate con las redes sociales de Bigote Voy a leer todos los comentarios y los mensajes Para esperar a un posible YouTuber de Bigote No estaría mal, no estaría mal Muy negra Para tener contenido Para tener contenido en nuestro canal de YouTube Me parece formidable Me parece formidable Ok, bueno, pero ¿saben qué? Tenemos muy buenos consejos Exactamente a esta hora de la tarde Porque si están pensando en dejar este fin Sí, tengo un reclamo a nivel nacional y en vivo Porque sé que ya lo vieron Ay, caramba ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, qué feo eso Madriguera triple de Madriguera Nada que ver, ¿sabes qué? Nada que ver Nada de eso es mío, nada de eso es mío Y es mochila azul de Ian Qué feo eso, ¿sabes qué? Nada de alguien Mi mochila está en la oficina Y alguien la trae y la tira acá Sí, mi chamarra estaba en el camerino No pueden ser que me la boten ahí, chicos De verdad Si alguien la quiere usar O quiere oler mi perfume Venga y me pide un poquito No sean así Ahora nadie se queja Nadie se queja de que recién Carga su celular aquí en escondido No, quiero decirles Quiero decirles que mi celular Es este Y todo eso Hace mucha interferencia Y esta tele se apaga Y Y Y las quejas Y los dolores de cabeza Los recibo yo Tu tele se apaga siempre Oye, que vino usted a aportar en las redes sociales O a quejarse A aportar, a aportar No vamos a caer en sus redes El nuevo Qué buena esa Bueno, vamos a Muy buena Vamos a ir limpiando la madriguera, por favor Vayan dejando Oye, puedo decir que ya es mi ex madriguera Porque ya no coloco nada ahí Porque Ian ya se apropió de la madriguera Ya no hay cama Perdóname Y de paso Perdóname Perdóname Oye, pero se desadoña de todo, ¿no? Don Red Porque incluso antes Vos llegabas antes Y ahora él te gana, Oriana Oriana Cuando tú te fuiste a Los Ángeles Me dijiste Cuida mis cosas Yo cuide tu madriguera Pero me acostumbré Te lo enseñaste de madriguera ¿Has escuchado aquel dicho que dice El que va a la villa pierde su silla? Sí, es verdad Pero yo te devuelvo a tu madriguera Y tu puntualidad en este momento Gracias Qué linda está tu chompa X Vamos, vamos, vamos Adelante, Bazán Sí, chicos Bebecillos, mi vida Mis cielos Y a todos los que están ahí detrás De la pantalla Quiero decirle que tienen que volar Con la aerolínea Más hermosa De todas Estamos hablando de Amazonas Que tiene los mejores precios Y que te conecta por todo el país Ya sabes, Amazonas Les salvas tus pasajes A nivel nacional E internacional A través de www.amazonas.com O en las sucursales A nivel nacional En todas partes Las podés encontrar A las sucursales de Amazonas O podés llamar Al contact center 901-10-55-00 Amazonas Te conviene El 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 También la debe estar pasando bomba Hoy viernes Es el señorito Que lo vamos a presentar Ya El 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 capo El capo de los capos Que cada vez nos sorprende Con los sectores Con los juegos Los miércoles de versus También la rompe Y cada vez tiene más seguidoras En Instagram Si está creciendo También su comunidad En redes sociales Le damos la bienvenida Ya también tiene que poder despistar Claro Está listo Enlace hasta la ciudad Maravilla El señor Javier Hola hola papus Buenas tardes Bigotones Como están Por fin es viernes Y los bigotones Lo sabemos porque Dos días Sin bigote Un fin de semana Sin bigote Es muy triste Lo sé Pero para despedir El viernes Les trajimos una nota Muy divertida Porque aquí no me gusta ver noticias Porque es muy bueno ver noticias Pero que tal Si al estilo bigote Yo creo que va a estar Bien Pero antes Antes Mencionarles que nos vinimos Hasta la zona sur De la ciudad de La Paz Hasta la plaza San Miguel Que hermoso Mandar un saludo A las personas que están acá Yo me quedo Yo me quedo Mientras volvemos Hasta la ciudad de Santa Cruz Seguimos con la fiebre mundialera Mañana Ezequiel Vas a morir de ansias Porque yo igual Yo me siento ya argentino Vamos a ganar Volvemos a Santa Cruz Javier Mejía Muchas gracias Como siempre Nos vemos en un ratito Oye sabés que Estás muy zapateador hoy Pero Esta zapateada está fácil Después te quiero ver Después te quiero ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver ¿Qué será que lo dice? Háganle por favor A ver A ver A ver Zapate 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 Y con este zapateo de Ian Vega Que nos vamos a la pausa No se muevan Que ya regresamos Con más digote Quiero sentir tu cuerpo Un tipo de amigo Porque mi alma Ya tiene el tiempo Sintiendo frío Si tú lo tienes Vente acercando Contra conmigo Poquito a poco Mi despacito Yo estoy sintiendo Más de boquitos Con Digote No se muevan